muy buenas a todos chicos como estamos hoy el corona gamer y vamos a continuar con la saga far cry 3 un juego que ya tiene muchos años pero que aún así la verdad es que impresiona porque se mantiene en muy 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 buen estado es muy entretenido tiene una acción no se te hace pesado tiene una buena historia tiene muchas cosillas con las que entretenerte por el camino vamos lo que viene siendo como lo hace sin clic no pero yo diría que tiene un poquillo más de movimiento vamos a ver en el mapa yo en el anterior capítulo dije lo siguiente vamos a ir yo creo que a este campamento de piratas como lo llaman ellos luego vamos a ir a la torre y luego vamos a ir a la misión y luego una vez que desbloqueemos a lo mejor la misión a lo mejor luego vamos por este campamento vale pero vamos ahí vamos a marcar este campamento creo que teníamos un punto de habilidad o no las pruebas de los rey que están disponible vale piratas tampoco me interesa habilidades porque creo que ya hemos conseguido un punto de habilidad en que no lo vamos a gastar se nos ha desbloqueado estos tres adrenalina la barra de salud parcialmente perdida se regenera un 50% más de prisa peal de hierro se reduce el daño y sufrido por explosiones en un 50 gana una unidad más de salud yo creo que ahí esa es la que vamos a hacer primero lo sirvió mejorado sin medicina mantengo o podría haber hecho ese también ya está entonces esto nada más que de acción los botiquines lo tengo esto es caza mejora tu rendimiento cazando con esta jeringuilla y combate vale perfecto después en lo del tema de las mochilas tengo la cartera para poder llevar más dinero supongo podrá guardar más dinero crea carteras pequeñas vale y aquí de jeringuilla no me interesa ahora mismo pistolera pistolera a lo mejor sí piel de cabra vale lo tener en cuenta y está mi tatau creciendo poco a poco vamos a coger 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 aquí dentro que hay esto que es esto es munición ray de diamantes eso son misiones especiales vamos a coger el coche y nos vamos a ir al otro campamento como voy de bala no me da cuenta de si como voy de bala va a dar lo mismo la verdad vale por aquí supongo que se da ¿no? espérate voy a mirar voy a mirar un poquito el mapa si ¿no? si o no si podríamos continuar por este carril y luego si por este carril vamos a continuar venga continuamos continuamos la verdad es que la isla la isla se ve se ve bastante grande la verdad es que la isla se ve bastante grande y se ve muy pero que muy bien la verdad es que es un juego es que no sé de qué año no sé de qué año será el juego ¿sabes? pero la verdad es que ya lleva un montón de años pero es que es un juego que que apetece jugarlo espérate voy a tener que mirar otra vez el mapa porque me desoriento muy rápido vale yo creo que vamos a dejar aquí el coche y ya vamos a ir andando ¿había cabras por aquí cerca o no? a ver eso sí me refiero cabras 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 no hay cabras por aquí está lo mismo dale a tu cuerpo alegría a Macarena vamos a ver por aquí arriba vale ahí está el campamento ya tenemos ahí al primero de todos creo que los podemos señalar con la mirilla pero también es que nos tendríamos que acercar un pelín más no te vayas a hacer daño por aquí 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 nos vamos acercando nos vamos acercando nos vamos a agachar y como lo hacemos vale ahí hay uno esto lo tenemos marcado lo malo es que ahora ya sí ahora creo que estos campamentos sí que tienen alarma mira ahí arriba hay uno ahí hay otro cada uno tiene su señal este tiene pinta de ser francotirador este supongo que es soldado normal vale y ese ese es que no tengo ni idea vale la alarma es la bocina que se ve en el mini la bocina que se ve en el mini mapa la verdad es que agradecería yo bastante tener un francotirador verdad para poder qué tío vas a jugar qué tío vas a jugar va a jugar Me voy a meter Pues no sabía que me estaban disparando No sabía que me estaban disparando Simplemente me he movido para darle mejor al otro Vale, he puesto liberado No ha sonado la alarma 550 Hay algún arma que me merezca a mí más la pena Por ejemplo, del francotirador A lo mejor me interesaría bastante ¿Este era el francotirado? Este no era el francotirado Este tiene una escopilón Sí, ahora vení Ahora vení, sí Sí, yo sabía ya Vamos a registrarlo Collar ¿Dónde está el francotirado? Este, 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 este Este sí me gusta mucho Este, esto, esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Esto ya me, esto ya me gusta mucho más De hecho, lo que voy a intentar va a, va a ser lo siguiente Vamos a tener un arma principal Porque creo que podemos tener, por ejemplo Distintas armas Pero no las puedo Es decir, tengo la 1, la 2, la 3 de abajo Y la 4 Pues bueno, la idea sería tener un francotirador Siempre para poder ir atacando a distancia Y con su silenciador Y con cosas así Es decir, cosas curiosillas que podríamos ponerle, ¿no? Y, y otras armas que son como la metralleta que acabamos de tirar Pero porque yo creo que voy a sacarle más, mucho más partido A la, al francotirador Ahora mismo Que, que a otra cosa De hecho, vamos a hacer lo siguiente Vamos a registrar esto bien Coger la tarjeta de memoria 250, botiquines Eh, no puedo coger a lo mejor más Esto de aquí Esto es como la tienda, ¿verdad? Eh, vamos a vender Venta rápida 70, sí ¿Cuánto tenemos? Tenemos 800 de mil Ya no podemos ir gastando tanto, ¿eh? Eh, mapas No Lo que tengo que hacer va a ser lo siguiente Vamos a ver ¿Esto qué es? Nada Creación Mochila Pistolera con armas Pistolera sencilla Necesito la cabra Es que necesito Ya Conseguir Conseguir una cabra Una cabra para la moza Ojalá Ojalá mi familia Está aquí ¿Dónde podemos encontrar las cabras? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No me lo dice, ¿verdad que no? No me lo dice Pero cabras, cabras Lo que son cabras Aquí no hay Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a ir a la torre de radio Y a ver si se descubre más Vamos a ver si descubrimos un poquillo más del mapa Y vemos cabras Porque lo primero que tenemos que hacer también es Buscarnos una cabra para 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 llevar más pistolas Más pistolas igual a Más seguridad Por lo menos que llevamos El francotirador en una mano Y un fusil en la otra Para Por si Cuando se pongan las cosas un poco más feas Porque yo voy a intentar Un poco con Con el sigilo Si el sigilo no funciona Pues entonces yo ya saco el fusil Y con el fusil ya voy Eliminando De hecho es que muchas veces El francotirador A la distancia Voy a poder hacer muchos daños Porque yo sí sé que hay muchos campamentos En los que tiene Animales encerrados Entonces desde la lejanía Puedo dispararle a la jaula Libero El animal que está encerrado Y Y Y el animal en sí Ya hace unas barbaridades Porque a lo mejor Que te digo yo Es un oso Como el oso que ese que no ha No ha hecho antes Los abrazos Eso Pues cosas así Sabes Tigres Yo que sé Leones Cosas muy exóticas Entonces esos animales Los deja sueltos Y la verdad es que Lían Lían un zapatito De 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 la virgen Entonces la idea sería Liberar Intentar Un poco Desde lejos En medida de lo posible Hay muchos campamentos Que es que hay muchísimas personas Entonces Pega un disparo Y Y Alerta A muchos Pues ya está Pues hombre Pues luego cogemos el fusil Pero luego Está claro que con Con el francotirador Es que no vamos a poder Tampoco hacer demasiado Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Esto está Que yo estoy escuchando Por ahí Unas cosas un poco raras ¿No? He escuchado tiros Que no me gusta No me gusta Ir con el Pero bueno Si aquí está ¿Cómo subo yo Aquí arriba? ¿Por aquí? No Ah, por aquí ya va No No puedo escalar Por aquí, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo pretenden Que yo suba por aquí? Que alguien me lo explique ¿Por aquí? A lo mejor Por aquí, por aquí, por aquí Vale La escalerita ¿Dónde están las escaleritas? Aquí hay una escalerita Por este lado de aquí No Por esta rampa de aquí Primero Joder Macho Así que me lo ponéis complicado Vamos a ver ¿Cómo subimos? Por aquí También Por aquí También Está claro Que muchos ingenieros Por aquí No han tenido ¿Sabes? Por aquí abajo ¿Otra vez? No, no ¿O sí? Por aquí Por aquí Aquí está la escalera Ahí hay una Una escalera Normal Coño, mira Las primeras escaleras Que subo yo así Por aquí Por aquí Hasta arriba del todo Y aquí yo creo que ya tenemos El cajetín Cajetín Y El fetiche de la garza El cajetín Vamos a ver Que nos encontramos en el mapa Una barca Nueva Salida del concesionario También Nos tiramos Nos tiramos desde aquí Punto de habilidad De ganado Un coche Bien Vamos a ver el mapa ¿Habrá cabras? ¡Ah! ¡Mírala! 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 Aquí hay cabra Aquí hay cabra Eh... Pues no, no lo vamos a pensar Vamos a poner El coto de caza Aquí en la cabra Y vamos a coger Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate Porque por aquí No hay ningún camino ¿Vale? Entonces vamos a coger El coche Eh... Cógete y montate En el coche Anda ¡Je! Tiene una bailarina De aquí En el salpicadero Vamos a continuar El camino Hasta donde nos lo permita Porque Ya hemos visto Que por allí Ya no había más camino Así que luego Tendremos que tirar Campo otra vez El marcador Lo tengo puesto Por aquí Ah, por si hay camino ¿No? Aquí es donde Se supone que están Las cabras Un poco más adelante Qué coche Más cojones Tío Aquí Se acabó Hostia Pero he puesto El freno de mano ¿No? Sí, sí, sí Qué es lo que suena Qué es lo que suena Es que suena Suena como si estuviesen Esos son cabras, ¿no? ¿Cómo? Esos son cabras Se me ha escapado Una Vamos a ver Coño Pero si esto está Plagado de cabras Ahí hay otra cabra Yo creo que con una No hacía falta solamente ¿Vale? Pero por si las moscas Por si las moscas Yo voy a despellejar A dos Otra cosa que también Me va a hacer falta Va a ser Recuperarme un poco de vida Vamos a llevarme A estas dos Nos vamos a ir Al modo creación Cogemos la mochila Cogemos las pistoleras Con armas Pistoleras sencillas Y ya la tenemos Después está Entonces, espérate Esta ya la tengo Eso significa que Si yo le doy al uno Vale, ya La segunda La segunda Ya la tengo desbloqueada Vale, genial Eso es lo que yo quería saber ¿Qué hacemos? Nos vamos a la misión Mansión del doctor Urthul Pero ¿Cuál es? Este de aquí, ¿no? Esta Mansión Pues ahí nos vamos a dirigir Nos dirigimos andando Es que no sé Si nos encontramos Con algún coche Por el camino Pues lo bajamos Pero si no Pues nada ¿Qué pasa, cabra? ¿Qué pasa, cabra? Ah, mira Ah, mira Mi coche Aquí está Pues mejor Cogemos el coche Ah, era el coche Ah, amigo Vale, vale Es que sonaba Como si estuviésemos Yo que sé En una fábrica En una fábrica O que estuviese Atravesamos por aquí No, por aquí No podemos atravesar Por mucho menos Esperamos Es que sonaba Sonaba fatal, tío Y yo digo ¿Qué clase de industria Tienen montada aquí En la isla? Y era el puto coche, tío Era el puto coche Que suena ahí A destartarado Vamos a ver Se supone que Está por ahí, ¿no? Vamos a ir a tirar Vamos a tirar el campo Otra vez Se supone que está Por ahí Ahí en esa dirección Vamos a ponerla M Tiramos por la costa Intentamos tirar Un poco más Por la costa No, no, no Creo que no Creo que no Creo que no Vamos a salir del coche Un segundo La casa Que Joder Digo que si la casa Ya lo estoy viendo yo Desde aquí Espérate A lo mejor No era ninguna locura Espérate Sal, sal, sal Sal, sal Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate, 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 cúrate 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 Ahí está Una vez que ya estás curado Le damos los huevos Al cabrón este Hijo de puta Tío Cómo han venido Han venido Han venido Han venido A mala follar Pues vosotros ya Os he pegado Un tiro de advertencia ¿Sabes? Hijo de puta Tío Vale Ya tengo Ah, pues mira Pues me habéis venido Me habéis venido Hasta bien Hasta bien Hasta me habéis venido Hasta bien Tú ven aquí Que te voy a saquear Entiendo Una gema encima Te voy a saquear Bueno Mi coche No lo voy a cojar Tiene cojones de explotar Bueno Lo malo es eso Que he gastado ahí Dos Dos potis ¿Sabes? En curarme Mira Ahora estoy rodeado de cabra Porque para hacer La cartera reforzada No me hacían falta Más cabras ¿Verdad? Porque si no Ahora me liaba A tiro con ella Vamos a intentar subir Pues estábamos Es que estábamos al lado Yo creo que va a ser La valla esa Que no hemos podido Atravesar con el coche Pues a continuación A lo mejor Nos llevaba A la casa Del doctor ¿Ves? Estamos ahora mismo En la valla esa Que hemos visto Que no la hemos podido Atravesar Pues ahí estábamos Si que estábamos al lado Y hemos tenido que bajar abajo ¿Por qué? Porque a mí me ha salido De las narices Vamos a coger Ya que estamos aquí Cogemos Esta Comodín 38 Tenemos 838 889 Ay que bonito Si es que estábamos Si es que estábamos Al lado Pues bueno Pues sabes lo que te digo Que por lo menos Que por lo menos Que por lo menos Tenemos ahora Una metralleta Vamos a coger más De estos verdes Porque son los que nos vamos Vamos a utilizar Para Tener más 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 botiquines 917 No voy a coger más No voy a coger más ¿Sabes? A ver La misión está aquí Verde, roja y azul Estas son las semillas Posiblemente ¿Es algo que te pienso? A mí me gustan las rojas Las moradas te ayudan a pasar Los días grises Todas son excelentes La verdad Las amarillas No, no las tomes Seguramente te maten La mezcla aún No está bien Dicho esto Soy el doctor Emhart Y aquí estoy Si estoy Claro Yo soy Jason Dennis me dijo Que podrías ayudarme Que encontraste a uno de mis amigos ¿Uno de tus amigos? Más tarde Voy a destilar una remesa ¿Qué? Ah, de... ¿Te referías a la chica? A Daisy Ah, pero era Daisy Pensaba que me estabas hablando en clave Pues está en mi casa Aquí Vale Parece que ya hemos encontrado A uno de nuestros amigos Vamos Vamos a buscarla Interactuar Vale Esto no es Pero esto es para salir No hay nada interesante por aquí Ah, sí, sí, sí Esto sí es interesante Vale, vale, vale Genial, genial ¿Por qué? Eh, no vamos a vender Porque realmente no vamos a poder Lo que sí vamos a es A comprar Munición Recargar inventario Lo vamos a recargar Por... 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 Franco tirado Con el... Costel molotov C4 Mi mina Vale Sí Porque no me está diciendo nada De la... No me está diciendo nada De la ametralleta, ¿verdad? De los fusiles O rifles de asalto A ver A ver cómo son los fusiles No A mí me va a interesar Lo que son Ametralletas Ligeras Cómo son No Rifles de asalto A mí me interesan Los rifles de asalto Este está guapísimo, tío Esta me gusta mucho Esta tiene bastante precisión Que yo recuerdo, ¿no? Precisión es bastante alta Esta baja, baja Esta también está muy bien Pero esta es la que más Pues... Esta me gusta mucho, ¿eh? Pero lo que pasa es que cuesta 1700 Yo lo que tengo equipado Es la AK-47 Pues con esa nos vamos a tener que... Ah, y obtener Esta se puede obtener gratis Vale, no Pero nos vamos a quedar con la AK Nos vamos a quedar con la AK No la vamos a personalizar Pero ahora, sin embargo El rifle francotirador Sí que lo vamos a mejorar Tenemos estos dos Que lo suyo sería luego tener que... Tenemos que mejorar también la cartera Porque la cartera Si nos están pidiendo Cosas de 1800 Al final la vamos a tener que subir Vale, bien Ahora De mientras ¿Podemos ir personalizando Este francotirador? Pues lo más seguro es que sí Vamos a... No hay accesorios disponibles para el arma Vale, pues ya está Pues nada Y en pintura Pues a mí eso me importa Un cojón y medio Así que no hemos hecho nada Nada, ya está Listo Continuamos para Bingo ¡Oh, Daisy! ¿Dónde está Donald? Va... 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 ¿Dónde está el antídoto? ¿Dónde está el antídoto? ¿Dónde está el antídoto? Cada hora Me temo que puede necesitar otra dosis Acabo de comprobar la caja Está vacía ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva Y todo irá como la seda En los acantilados del oeste Búscala Gracias, doctor Siento las prisas No pasa nada La chica debe vivir Por los dos Ostras, pero yo quiero coger He visto ahí algo brillante Algo brillante ¡Eh! No, tío Pero abrirme la puerta Que a saber lo que le está haciendo Ahora por mi muchacha ahí Eh... Setas en las profundidades Bien Había por aquí... Por aquí fuera a lo mejor Es donde estaba Ahora ya sí que tenemos... Ah, bueno, vamos Espérate A ver, vamos a coger esta caja de aquí Teléfono móvil Podemos vender todo lo inútil, ¿vale? Eh... Creación Me interesa mucho la creación Creación Cartera Cartera Piel de cerdo Pues la creamos ¿Cuánto tenemos ya? Ya tenemos para dos mil Perfecto Entonces ya podríamos... Que si lo rellenamos Ya podemos comprar el... Armas bastante más potentes ¿Vale? ¿Dónde está la misión? Vamos a quedarnos ¿Dónde está la misión? Aquí arriba, ¿no? Objetivo actual ¿Este es? Sí Vamos a pasar otra vez Por las cabras Ahí está Claro Esa era blanca, ¿no? Esa era una flor blanca ¿No? ¿Una flor? ¿O una planta? Mejor dicho, planta, ¿no? ¿Eso es un cerdo? Cuño, cuño Eh, no Jabalí Tiene pinta de jabalí ¡Hostias! Me he hecho daño Haciendo el gilipolle Pero los jabalí estos Los jabalí estos Como se enfaden conmigo Me pueden meter una cornada Pero bastante interesante ¿No? Pierde de jabalí, sí Yo creo que habría que tener Cierto cuidado Con las bestias estas, ¿eh? No vamos a gastar No vamos a gastar Tampoco ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Tú si quieres recargar Recarga Pero Es que yo creo Yo creo que me está buscando, ¿eh? Yo creo que me está buscando Pero Nosotros nos vamos a meter ya En la cueva Nosotros vamos a ir buscando ya la cueva Que la entrada está por ahí abajo Genial Se le olvidó decir que la cueva era submarina ¿Ah, sí? Pues bueno, pues nos tiramos, ¿no? Hombre, ahí hay una especie de tiburón Quizá ¿Sí? ¿A un tiburón? Sí Ah, pero bueno, nosotros nos lanzamos Nosotros nos la jugamos Nada rápido ¿Pero hacia dónde? Ah, por aquí Por aquí, por aquí No tenemos un visor de que nos falte oxígeno No tenemos un visor de que nos falte oxígeno ni nada No, a lo mejor somos inmortales debajo del agua ¿Quién sabe? Ah, no Sí, 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 sí Se le empieza a escuchar la agitación un poco más Bueno, lo que viene Y tú también Espero que también ¿Dónde? Ah, vale Salto de fe abajo Vale, vale, vale Yo digo, sí que iba a tener fe si pretende llegar hasta ahí arriba, ¿sabes? Vale, bien Continuamos para bingo Vamos a subir por aquí Muy bien, ¿o no? ¿Para dónde es? ¿Por ahí arriba? Ah, por aquí, a lo mejor habrá que trepar Que trepas por aquí Ah, sí, 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 sí Perfecto Trepamos por aquí arriba Ya ves, tú andas que ha tardado poco El médico en encerrarse con las chicas, ¿sabes? Dice Uy, qué tonto he sido Creía que tenía yo Mahongo alucinógeno Que me lo iba a pasar de puta madre Y de repente ha cerrado la puerta Tú vete, tú vete Tú vete y consígueme más setas, ¿sabes? Tía Que lo estás flipando tú también Estás como el médico, tío ¿Qué son? Es que He pisado He pisado las setillas que no debía yo, ¿no? He pisado las setillas que no debía La Virgen ¿Qué cebollazo llevamos encima, chicos? La jungla habla por medio del guerrero La senda lleva al corazón de la jungla Ha llamado al estudio El papel es mío Ahí ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos Hombre Lisa, estamos en Bangkok juntos Y me vuelve loco lo hermosa que eres ¿Queréis que os separe? ¿Cómo hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos Se parece el invernadero, ¿no? Del médico Jota Jota Oh Que se nos aleja Uy, que se nos aleja Así no llegamos nunca, ¿eh? Ahora sí Sí, este es el invernadero, ¿no? Eh, eh, eh Eh Eres un crack con la pistola ¿Dónde estoy? Cuño Cuño, ¿y las setas? ¿Dónde están, tío? He vivido ahí No, no pisar Nota mental No pisar setas, ¿vale? Estas son las setas Parece ser ¿Qué vas a venir tú? ¿Has venido aquí nada más que para coger eso? Pues coge ya un puñado bueno para que no le falte al señor, hombre Me cago en la más Sí ¿Qué te ha gustado a ti la experiencia esa? Que Que si tienes que repetir que no importa Le dices tú al médico que vuelves ¿Verdad que sí? Sí, yo ya te he visto yo ya Por donde iba Un cañón ¿Cuánto tiempo he estado allá abajo? Coño, pues ya verás tú Si era por la noche cuando habíamos entrado A no ser que te pase a ti como en el corte inglés Que yo cuando entraba en el corte inglés era de día Y luego cuando salía ya era de noche Te ha pasado a ti lo mismo pero al revés Eh, otra cosa Yo iba a ver otra cosa Pero ahora es que se me ha olvidado Se me ha olvidado Vamos a subir por aquí Vamos ahora a la casa del doctor ¿Verdad que sí? A llevarle las medicinas Eh... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No, objetivo Objetivo actual aquí No es tampoco en la mansión, ¿no? Bueno, vamos a ir al objetivo actual Que es... Aquí arriba Vamos a ver Se supone que es aquí Llega... A la cima Vuelve a ver El doctor Herber En el invernadero En el invernadero, vale Esto está aquí ¿Eh? Esto está acogido, sí ¿Qué es esto? Ahí está Qué agradable sorpresa He preparado unas pirulas Mientras estabas por ahí Sí, la chica Ya está despierta Pero tiene mucha fiebre ¿Dónde andan las puñeteras? Las pirulas Sí Me las he acabado Ya tengo las setas Fabuloso Dámelas Necesito un par de minutos Para preparar la medicina Andaré a verla Que si quería pirulas Y se la había tomado Toda No sabe nada El gachón Este hombre Que no comparte nada Vamos a ir por aquí Arriba Vamos a ver Cómo está Nuestra Nuestra amiga Jacy ¿Conseguiste oír? Imagina cómo me siento Este doctor es muy peculiar Ah, bueno Es inofensivo De hecho es un encanto Me trajo hasta aquí Me escapé de la caravana Luego acabé desmayándome El doctor me salvó Menos mal que has oído Sí Todo esto es una mierda Jason, ¿qué pasa? Me estás mirando con ojitos, ¿verdad? ¿Para? ¿Para? No De verdad lo siento Pero eso es todo Yo ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor Sobre los demás Sí ¿Seguro? Vete Vamos a hablar con el doctor ¿Qué es eso? Quien lo haya hecho Quien haya matado a Khan Merece morir No te preocupes tú por eso Creo que esa es la finalidad del juego Claro, dime Quiero agradecerte que la salvaras Solo era mi deber Mi hermano y tres amigos míos Siguen desaparecidos Cuando los encuentre Puedo traerlos aquí Imposible No puedo permitirme Tener aquí Rehen Estebas Sus hombres me compran Material All the time Entonces este es el sitio Más seguro No se les ocurrirá Buscarlos aquí Es cierto doctor Puede traer aquí A los demás Si no morirán Agnes ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse O triple O triple Cerrar la puerta Otra vez Otra vez me han cerrado la puerta Me voy a quedar con las ganas de saber Sí Está bien Gracias Dennis Tú lo has hecho posible No yo Es tu victoria ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? Cualquier cosa que me ayude Mira Jason Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco Repleto de piratas La llamada del Medusa Vamos a ver ¿Dónde está el Medusa? Aquí está el Medusa Aquí arriba Vamos a tomar por culín ¿Vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer lo siguiente Ya aquí vamos a dejar el capítulo En el siguiente capítulo vamos a hacer lo siguiente Vamos a llegar a esta A este punto A este puesto Lo vamos a limpiar Y Luego Veremos a ver si podemos De camino a Al Medusa A ver si hay algún animal que nos puede interesar Y lo conseguimos Y si no Pues nos vamos directamente al Medusa Y hacemos la misión Y punto ¿Vale? Pero aquí lo vamos a dejar Chicos Espero que os haya gustado Esta misión Y nos vemos En Pues en el siguiente capítulo ¿De acuerdo? Venga chicos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!